Promete a los Silva que ya no te vas a comer tres arepa huevos, sino dos Dos carimañolas, un buñuelo, un pan Vamos a trotar por todo el malecón acá de Barranquilla A ver si perdemos unos kilitos de más Por ahí unos cinco, unos cinco kilitos o algo, ven acá Ey Silva, estamos en la ciudad de Barranquilla Me traje a la Yuyu un poco engañada Porque le voy a dar una sorpresa Pero antes de darle la sorpresa Quiero decirle algo al estilo Silva Así que, acompáñame por acá, vente, vente que ahí viene Yuyu, ¿cómo estás, Yuyu? ¿Cómo estás, Yuyu? Estamos en directo para el Newcastle, ¿cómo estás? Bien, ¿qué te pasa? ¿Dónde estabas? ¿Comiendo frito o algo? Sí, acá, desayunada ¿Cuántas arepitas de huevo o trifásicas te comiste? Una Deja de estar comiendo tanto, Yuyu, por favor Mira que tú eres una persona que trabaja con su imagen Y bueno, los comentarios que te están diciendo últimamente Que tienen algo de razón Has descuidado tu imagen ¿Por qué? Por ti Pero este No, 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 no No vengas a echar las culpitas a mí Porque tú eres la que no paras el pico La que pasa dándole y dándole Ay, ¿tú qué? No, te estamos diciendo porque Los comentarios, las personas también Yo me he descuidado Yo sí sé que me he descuidado bastante Pero este O sea, ya me basta a mí con lo que me dicen los demás No, para que tú también O sea, no tienes necesidad de incomodarme con ese ¿Pero qué le dices a esas personas que te han estado ahí dejando mensajes y comentarios Referente a tu apariencia? No todo es el físico, también lo que tengas en tu corazón Y yo sé que todas esas personas que me critican como estoy Promete a los Silva que ya no te vas a comer tres arepa huevos sino dos Dos carimañolas, un buñuelo, un pan Ahora vamos a trotar Vamos a trotar por todo el malecón acá de Barranquilla A ver si perdemos unos kilitos de más Por ahí unos cinco Unos cinco kilitos o algo Ven acá, ven acá Ven acá ¿Cuántos kilos crees que puedes perder trotando en una hora? En una hora no, en dos horas No sé En dos horas porque más o menos eso es lo que se demora El procedimiento que te van a hacer a continuación muñeca Quiero decirte que te traje hasta la arenosa Ajá Porque hoy Ajá Hoy te van a operar ¿Cómo así? ¿Cómo digo de operar? Hoy te van a operar Te hemos otorgado una lipo Primero por ser parte del equipo Silva Y segundo por ser mi compañera Oye casi nos arrolla el souza Quiero decirte que de verdad De verdad te trajimos acá Aparte de las grabaciones que íbamos a hacer Ya nos desocupamos Pero te vamos a otorgar el equipo Silva Una liposucción Yo no te creo Primero con que está embarazada Ahora con esto No, 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 real Esto es real Ahora nos acercamos allá Hablamos con los compañeros Y vamos donde la doctora de una Son dos horas que dura el procedimiento Me dijo ella De verdad De verdad mi amor Fuera de chance Fuera de chance Fuera de chance De verdad De verdad Y quiero decirte Aprovechando aquí Silva No nos dejemos llevar por las demás personas De pronto que critican Que te digan Siempre van a haber comentarios Bueno negativos Pero debemos superarlos Tú eres hermosa Eres hermosa Yo sé que Bueno eso te acompleja Un poquito Es tu imagen Y te he visto varias noches Te he visto varios días Leyendo los comentarios Y llorando Por lo que te dicen De pronto por tu apariencia Pero quiero decirte Que ya eso se acabó Se acabó Ahora si quiero que le digas ahí A los Silvas Déjales un comentario Algunas palabras de Yuyu Para lo que no hay cura Es para la maldad en tu corazón Y entonces tienes que verte dos veces En un espejo Antes de juzgar a otras personas Porque no saben Cómo van a herir tus comentarios Independientemente Silva De que sea Yuyu Bueno porque es mi esposita Independientemente De que sea ella La que la están criticando Bueno ahorita Quiero decirles que Antes de tú lanzar Un comentario negativo O despectivo Hacia otra persona Tú lo estás atacando Diciéndole cosas Bueno negativas Y tú no sabes Cómo esa persona Lo va a recibir Hay muchos que tienen la mente Bueno un poco Por así decirlo Débil Pueden llegar A cometer alguna disparate Entonces Ahórrate esos malos comentarios Todos tienen un espejo En sus viviendas En sus casas Que pueden día a día Verse Cómo están No tienes que estar Recordándoselo Por favor Tú eres hermosa mi amor Hola Hola ¿Dónde vas? A Barranquilla Bienvenido a Barranquilla A la Fantástica ¿Qué tienes? Estoy nerviosa ¿Ah? Estoy temblando Ya me va tú No te preocupes No te preocupes Que todo va a salir bien En nombre de Nuestro Señor Jesucristo Amén Tienes nervios ¿Sabes? Pero estás nerviosa Y feliz a la vez Bien feliz Ya faltan pocos minutos Para que Hagan la intervención Cuéntanos ¿Qué tienes? ¿Ansiedad? ¿Nervios? Necesitamos saber Cuéntanos Tengo ansiedad Tengo nervios Tengo hambre ¿Hambre? Por Dios Apenas salgas de aquí Un año en gimnasio Sin comer arepa huevo Ni buñuelo Ni caremañola Nada de esa vaina Que tenga harina Ok Aquí ya salí bien adolorida Pero bueno Como dicen La belleza cuesta Pero si me preguntan Bueno Para ser vellí que ver estrellas Yuyu por favor Primer día De operación Y ya estás comiendo Donas La doctora me mandó a comer dulce Y yo no fui La doctora te mandó a comer dulce Sí, pregúntame Sí Pero un caramel Unos minutos más tarde Más tarde Recargando Recargando Lo van a reír Que loco horrible Al día siguiente ¿Qué mi amor? Vamos a salgar Yuyu ¿Quién habla? Lo que estamos haciendo es estimular Todo esto es líquido ¿Verdad? Sí Sí No, 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 no A mí la molesté había Hacer el acto Sí Ahí Sí Pero no No te apetece Y después vamos a Vamos a estimularte Este primero Y después Ya te elevamos Así Se siente como se sale Bueno, te estamos traes Sí 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 Acto, 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 pide contar No, no, de verdad No, no 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 no